En su fase de puesta a punto en la parte física se encuentran las deportistas más aventajadas del Club Deportivo Olímpico de Aysén. El cuartel general de esta preparación se ha instalado en el patio cubierto de la Escuela Pedro Quintana Mansilla, donde realizan rutinas debidamente planificadas y supervisadas por sus instructores. El grupo de poco más de 10 gimnastas realiza ejercicios dirigidos y una fuerte preparación física para poder iniciar próximamente rutinas más exigentes y prepararse así para las competencias que tienen en carpeta para este año. El entrenador de este club, Daniel Pedrero Vera, señaló que el 2012 será un año con varias competencias, tanto a nivel nacional como con la posibilidad de viajar a Argentina. Bueno, por lo general nosotros estamos ahora, como le digo, haciendo más que nada preparación física por toda esta semana. De ahí comenzamos con las destrezas que son ya más avanzadas, pero necesitamos que las niñas estén con una forma física preparada para poder seguir avanzando. Bueno, hasta el momento tenemos dos competencias ya formalizadas que sería, la estamos viendo en este momento, pero tentativamente sería la Copa Alemania en Santiago y quizás una de las copas que es la Copa Serena, la Ciudad de la Serena. Como le digo, nosotros tenemos una planificación ya anual, o sea, dentro de esa planificación compenden estas dos competencias. Esperamos salir de muchos lugares más dentro de la región, también fuera del país quizás, quizás salimos a Argentina y dentro de Chile también, obvio. Por su parte, la gimnasta Catalina Gutiérrez Martínez señaló que esta etapa es bastante exigente, pero que es parte esencial de su perfeccionamiento como deportistas. ¿Cómo ha sido para ti el dedicarte a este deporte? Bueno, es divertido, también te sirve para muchas cosas, hemos ido a muchos campeonatos hasta fuera del país, Argentina, y ha sido una experiencia nueva, por nada, si hay en las mañanas. ¿Se lo recomiendas a otras niñitas? Sí, es súper divertido y bueno. De esta forma se preparan estas gimnastas, las que bajo una adecuada planificación podrán seguir mejorando sus capacidades y enfrentar con más opciones la posibilidad de obtener mejores figuraciones a nivel nacional.